Hola, señor. A sus órdenes, ¿quién es? Yo soy Rosa María Vázquez Ramírez. Qué gusto me da que usted me escuche y me conteste. A sus órdenes, Rosa María. Yo a diario los escucho, señor. Es un verdadero deseo a las seis. Me gusta, me entretiene y me distraigo. Soy una persona de 68 años. ¿Qué más, qué más? Felicidades a todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Y yo siga escuchando y ojalá, me gustaría mucho. Si me complacieran, yo le decía a la señora. Dígame a mí, camioncito flecha roja. ¿Cómo no? Con todo gusto, Rosa María. Gusto de haberlo escuchado. Ande el juez. Gracias. Para servirle no faltaba más. Te escuchan todos los días. Cántale a ella. Vámonos ya. Nosotros nos agregamos y te escuchamos también. Barrosa María. Camioncito flecha roja, no te lleves a mi amor. Mírame cómo me dejas hecho pedazos el corazón. Ya sonó la campanada, chandaria a su montón. Revisaron bien sus frenos, también su acelerador. No se te olvide, amorcito, que me dejas en la estación. Regresa pronto a mis brazos a calvar este dolor. Camioncito flecha roja, no te vayas por el sol. Vete por toda la orilla de ese río murmurador. Una tristeza muy grande vuelve a mi corazón. Mira que cuando estés lejos, no te olvides de mi amor. Ya no más la polvareda, le deviso a ese camión. No se te olvide, amorcito, que me dejas en la estación. Regresa pronto a mis brazos a calmar este dolor. La chica electrónica con un camioncito que nos imaginamos. De aquellos de flecha amarilla. Yo recuerdo cuando era niña que vivíamos en el Estado de México y no había carreteras. Eran puros hoyos y piedras. Se atascaba el camión y les decíamos guajoloyet. Esperábamos el guajoloyet. Para llegar al centro, teníamos que pasar por un puente que creo que le llamaban la San Felipe, algo así, del Estado de México. Venías por la San Felipe. Y era un lodazal bien feo. Y ahí venías tú agarrado porque hasta te pegabas en la cabeza de los baches antes que pasaban. Sí estaba ahí, me acuerdo que eran unos camiones que tenían unas franjas verdes y rojas. Que ya años que no los veo, fíjate. Es bueno, tiene su tiempo. Oye, es que esos camiones te pegabas porque no era el techo, sino que tenían un portabultos arriba de los asientos. De tubo. Sí, de tubo, como rejas. Entonces cuando pasabas por los baches y rebotabas, ahí pegabas. No, cállate, hacía calor y no podías abrir la ventana. No, porque un montón de tierra. Lluvia y no podías cerrar la ventana. Y sabes que cuando el camino era así tan feo como lo describe la electrónica, ni para dormirte porque te pegabas y rebotabas en el vidrio. Vea, re feo. Y fíjate, para poder, me acuerdo que no nos querían llevar al centro. Yo me acuerdo que mi hermano era tremendo. Él es más chico que yo, un año, casi dos años. Y me acuerdo que le decían, quiero ir al centro, papá, y quería que lo llevaran al centro. Y no, no, decían, estás muy chiquito, todavía no ha de haber tenido él unos siete años. Y un día que se le pierde a mi mamá, y pues búsquelo y búsquelo y nadie sabíamos dónde estaba. Pues, ¿qué crees? Que se fijó dónde pasaba el camión ese y que se va solito al centro. Pues búsquelo y búsquelo. Y ya cuando se dieron cuenta, pues él llegó al centro, se fue hasta allá. Era su curiosidad por conocer el centro, pues porque vivíamos en una zona de llano. Prácticamente el Estado de México no había nada. Y pues mi hermano era bien inquieto, y pues que se va. Llegando mi mamá, mira, lo recibió re bien. ¿Y qué te platicó cuando regresó? ¿Qué vio? Pues mi papá se fue a buscarlo. O sea, y luego... Ah, pero ¿dónde lo encuentras? No, es que ¿sabes qué? A él le gustaba, desde chiquito le gustó todo lo de la electrónica. Todo lo de armar circuitos integrados, desarmaba. Veía una televisión, la desarmaba, un radio lo desarmaba. Bueno, para los siete años. Sí, todo esto, todo lo desarmaba y lo volvía a armar. De hecho, mi mamá no teníamos luz. Todavía no llegaban las luces, todavía no había luz allá. Y mi hermano se colgó de un poste y le llevó a mi mamá un foco con luz. A los siete años. Sí, es que desde chiquito le gustó. Era un cirópera loca para eso, de verdad. Sí, y entonces se fue a las calles del centro donde mi papá también en esos tiempos empezaba que le gustaba... Empezaba a hacer sus pininos en cuestiones de la electrónica. Por eso toda mi familia se dedicó a eso. Sí, empezaba a vender cosas como bandas para radios, circuitos integrados, bulbos, todo eso se vendía. Entonces mi hermano quería ir a ver cómo era toda esa calle porque le gustaba mucho. ¿Y qué se va? Y ahí lo encontraron. Llegó a esa calle a ver todo lo que vendían y lo que había en la calle de República del Salvador. Y desde chico le gustó. Es más, cuando él era niño armaba las luces esas de estrobo para los antros. Que eran unas luces así, eran unos foquitos de vidrio, curveados, y los metían dentro de una cajita de madera. Mi hermano los armaba. Empezó a comprar los kits que los vendían en bolsitas y los armaba y los venía a vender al centro. Te digo, la primera vez, pero así le fue porque se fue sin... No lo querían llevar y el necio que quería ir al centro. Era tremendo, ¿eh? Desde chiquito ya traía él eso que le gustaba. Por eso dicen que uno va reflejando lo que quiere uno ser de grande, ¿no? Desde chiquito dicen que uno lo tiene uno que apoyar, ¿no? No, no, es que si uno es músico y el muchacho que él desarma un carro y anda con desarmador, pues le gusta la mecánica. No, hijo, es que tú tienes que ser músico. No, es que déjalo a ver qué va a hacer en su camino. Por ejemplo, yo cuando estaba chiquillo, mi abuelito tenía una guitarra y siempre la colgaba en el caballete de la casa, ¿no? Y yo no la alcanzaba y yo me le quedaba viendo la guitarra unos seis años, tendría yo. Y me acuerdo que una vez la bajé con un palo, ¿no? Y cayó en la cama y se estrelló la guitarra por acá de atrás y la empecé a tocar, tú, tú. Le agarraba yo a la guitarra y mi mamá cuando llegó me encontró con la guitarra. ¿Qué haces con esa guitarra, chamaco? No, yo estaba tú, yo me imaginaba los sonidos, ¿no? Ay, si oye esta canción que oigo en la bocina, aquí se escucha. Y así le hacía yo, o si no yo me subía a un árbol y empezaba yo a cantar, decía yo que era bocina, ¿no? Desde aquellos tiempos. Y la gente me aplodía abajo, me hacía una, llenaba unos botes de arena y empezaba yo, ten, 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 echándole y a cantar. Me hacía mis instrumentos y a fuerzas quería que yo fuera al bañil. Y yo no quería. Puras paredes chuecas. Mi papá dice, no es que enséñate, porque mi papá era al bañil, ¿no? Ven y agárrate la barra. No, hombre, ¿cuál barra? Yo me agarraba otras cosas, ¿no? De dolor. Sí, es que uno, la guía del niño siempre unos... La inclinación. Va uno sobre eso. Y yo, yo si bien recuerdo, sobre el sonido de la guitarra, escuchaba yo la música, aquí la tenía, ¿no? Y mi mamá, una vez me acuerdo, ya rompiste la guitarra. Y me agarró, la volvían a colar lejos hasta donde no la viera yo. Y yo seguía a los músicos y seguía y les cargaba los instrumentos, tal de que me dejaran darle un golpe a la tambora, ¿no? Y así andaba yo detrás de los músicos. No vas a bailar, no. Yo con los músicos ahí hasta me daban refresco. Me ponía a cantar chiquito ahí con ellos, a los ocho, nueve años. Entonces el niño, no, que vete al campo, que mira, pega, que mira. No, pues yo no quería eso. Y me les tuve que salir y yo dije, pues por acá. ¿Tú, Isidro, también de niño, tenías alguna inclinación? Sí, nada más que... ¿Curiosidad? Como dicen ustedes, que siempre el hijo lo que va como... Como te dijera, pues sí, ve al papá que es músico y... Pero en el campo, sí, pues te ven que andas trabajando en el campo, atrás de la yunta o asadoneando con el machete en la milpa. Eso no les gusta mucho a los chicos, así. O sea, les sacamos a ese trabajo. Siempre nos deslumbra la... Lo fácil. Sí. Y la ciudad. Por ejemplo, allá en el campo, pues no hay luz. Siempre andas en el campo que, pues si te hace de noche es oscurísimo. Y, pero pues, eres del campo, pues ahí, si vas entre el monte no te pierdes, si vas en una vereda menos te pierdes. Entonces, pero yo sí, cuando... Yo la música, también igual que el chico desde chiquillo, me oía un acorde, un hombre. Yo me volvía loco. Y andaba, eran unos señores parientes de nosotros, lejanos. Y nomás oía que el señor ese era, tenía a dos hijos de él y los enseñó a tocar. Y ya él, este, nomás se hacía de noche y se iba a las tiendas. Las tiendas allá son tiendas, cantinas, la... Ahí te venden de todo, ¿no? Vino, cerveza y pues ahí ven las tiendas donde se le ve borrachitos. Y ahí se iba el señor. Y sabes qué, al señor no le pagaban con dinero. No, güey, ya les cantaba y le daban, este... Bueno, yo me fijaba que hasta bolsas de café, unas bolsitas de café de ese, de grano. Hasta puños de café, sí traían las manos. Gallinas, este, refrescos. Casi dinero, ¿no? Pero como ya estaban borrachillos los que andaban por ahí tomando, pues sí, les pedían alguna canción y pues le daban cualquier cinco, pero también le daban sus pegues. Oye, ¿sabes qué me hicieron recordar? Que a mí se me apoyaron, bueno, como mucho mi mamá en la música, ¿no? Que es lo que me gustaba y tampoco les parecía buena idea, ¿no? Me regañaban cuando les cantaba algo que me aprendía. Pero se quedó mi hermano el mayor con ese sueño frustrado, por así decirlo, porque él es el que me enseñaba canciones y me buscaba música y todo. Pero fíjate, a la fecha lo que hace es, tiene un traje de charro, cuando hacen competencias, él organiza competencias donde trabaja y, este, de música. A él hace karaoke, o sea, se quedó con eso, con ese sueño y a mí sí me lo apoyaron. No recuerdo nada de la película. ¿Y a él no lo dejaron? No. ¿Y sí canta? Más o menos, más o menos, pero yo creo que si lo hubieran apoyado, como a mí, yo tampoco cantaba mucho, pero... ¿Y ahora sí? Muy bonito. Sí, te digo que yo andaba... Yo cuando el... Yo no sabía ni qué instrumento quería, pero me gustaba el sonido del acordeón, pero se me hacía que con que iba a comprar yo un acordeón y, pues, por ahí me he sido un tololoche y luego, este... Total que el tololoche me lo rompieron y que lo vendo y, este... Entonces ya me fui a visitar, me decía, estaba en otro rancho y luego ya un señor que estaba ahí tenía un acordeón y, no, pues, yo llevaba un dinerito del tololoche que había vendido, ya quebrado y luego ya, este, el señor me vio y dice, ¿y cómo? No, pues, ando allá trabajando, pero... Le digo, yo quería un acordeón, pero, pues, no tengo. Y, pues, y él tenía uno. Ya bien viejito, pero sí jalaba. Y dice, no, pues, yo te vendo uno y ya, pues, yo le empecé a decir que cuánto en cuánto me lo daba y yo sí llevaba, pero era poquillo, unos 300 pesos, yo creo. Y, no, que ya se palabró con mi jefe el señor, paz, descanse. Porque a mi papá le debía un arabo. Y, como era, eran medieros y mi papá era, según era el encargado del rancho, le debía unas medias de una cosecha que levantó y... Total que se completó el acordeón. Con lo que yo llevaba y lo que le debía él a mi jefe. Se completó el acordeón y ahí me tienes. ¿A qué edad? No, yo ya estaba grancillo, ya tenía como unos 18 años. Sí, ya estaba grancillo. Pero tu jefe te apoyó. Sí, pero también batallé mucho, no quería, de veras batallé ya cuando... Yo creo que cuando vieron que no había de otra, ya le entraron. Sí, porque de plano me decían... Me dio lástima. Me decían que eso era de borracho, que ahí, este... De vagos. De lo peor. Se metía uno a donde había mujeres alegres. Porque ahí hay... ¡Ah! Que ahí se convencieron. ¡Ahí voy! Y que siempre se hacían bien borrachos, ¿no? De ahí para arriba todo. Mira. Pero todo malo. Sí, güey. Y luego... Fueras verdad eso, ¿no? Fueras verdad eso, ¿no? ¿Sabes de qué me acordé? De... Que en una ocasión esta, Jacqueline, la compañera que estaba con nosotros, nos platicó igual cómo... Todo el mundo le preguntamos cómo empezó con lo de la flauta. Y fue algo muy curioso, que el hermano, tiene un hermano mayor, él fue el que empezó con los papás, yo quiero tocar la flauta y quiero tocar la flauta. Y los papás hicieron todo lo posible por comprarle la famosa flauta. Y a la hora de la hora el hermano dijo, no, ya no quiero tocar la flauta, quiero tocar otra cosa. Y de coraje los papás le dijeron, ay, Aquino, pues ahora tú tocas la flauta. No, pero yo no, 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 ahora la tocas porque ya se compró la flauta. Ay. Y de ahí Jacqueline hizo su carrera. Pues era mía, quiero hablar a ver. Se metió a la universidad, a la UNAM, y ahora es una gran... Pero fue por algo así, por algo que ni siquiera ella lo había pensado, porque empezó a tocar el piano, ella estaba tocando el piano. Y el violín, ¿no? Y el hermano era el de la flauta, pero pues ya estaba acomplada la flauta. Pues sí, piensan que todo el músico no va a vivir mal o va a ser uno tomador. Yo creo que no. Cualquiera puede ser tomador, cualquiera puede agarrar un vicio, aunque no sea músico, ¿no? De acuerdo. A mí también me decían, no, que te vas a ir a donde hay muchachas, donde hay muchas mujeres, ¿sabes qué? Y el día que yo le decía a mi mamá, no, yo voy a trabajar, quiero descantar, quiero mi voz, a ver qué hago. Yo ni sabía que podía yo mantenerme cantando, nada, no sabía. Cuando me llevaron al restaurante donde iba yo a cantar, bien me acuerdo. No, que ya las mujeres, total, me hablaban de muchas cosas. Y cuando llegué al restaurante, ¿qué crees, Héctor? Había hartas mujeres. Y bonitas. Yo te quedé aquí sobre mí.